Atención a esta noticia, dice, caos en el gobierno, Margarita Robles reta a Yolanda Díaz en público. El guirigay en el Consejo de Ministros no cesa, la ministra de Defensa planta cara y reta a la vicepresidente y a sumar por cuestionar los presupuestos militares. El cruce de declaraciones entre Margarita Robles y Yolanda Díaz amenaza con convertirse en un culebrón y evoca lo que pasó en su momento con el señor Iglesias. La ministra de Defensa ha retado este jueves a sumar, socio de la coalición del gobierno, a trasladar su desacuerdo con el incremento de gasto en defensa en Ferro, Cartagena, Asturias o Andalucía, donde esta industria es muy importante y crea miles de puestos de trabajo. Así lo ha hecho después de que el partido de Yolanda Díaz haya manifestado al ala socialista del Ejecutivo su oposición a la población de casi 1.130 millones de euros destinados a gasto militar que salió adelante en el Consejo de Ministros. Atención en declaraciones a los medios, tras una visita a las instalaciones militares Robles ha recordado que el presidente Pedro Sánchez ya defendió la necesidad de elevar el gasto de defensa. Señor Vera, por un lado ya hemos hablado, sumar, está en descomposición, está en guerra con Izquierda Unida, con compromiso, ha habido un cisma de Podemos, nadie le hace caso, en común Podem no le hizo caso a la hora de aprobar los presupuestos en Cataluña. Por un lado está en plena descomposición sumar, por otro lado hemos visto ya como sumar acosaba a Pedro Sánchez de ser un lobby de Marruecos ante la ONU para el tema de Sáhara. Una cosa muy grande, es decir, que el presidente del gobierno es un lobby de un país extranjero. Luego está el tema este del tema de presupuestos militares. Hemos visto cómo se han enfrentado por el tema de política exterior con el señor Álvarez. Las mismas encuestas del CIS dejaban a Yolanda Díaz al pie de los caballos. En definitiva ya hay una guerra, no soterrada, sino totalmente abierta entre el gobierno de coalición del Partido Socialista y los comunistas. Esta guerra con todo lo que está pasando en estos instantes, ¿en qué puede terminar? Yo fíjese que efectivamente hay una guerra y hay una situación de debilidad extrema de Yolanda Díaz que no consigue hacer nada a derechas que cada vez que va a una confrontación electoral pierde. Le pasó en Galicia, seguramente le va a pasar ahora en el País Vasco. En Cataluña, como usted ha dicho, pues su enfrentamiento, su separación con los comunes es total. No tiene predicamento ya dentro de la organización porque además cometió el error más grande que se puede cometer que es no haber sabido integrar a Podemos. Tú no puedes pelearte con Podemos y dejarlo fuera porque pierdes, aunque sea, aunque la fuerza de Podemos hoy evidentemente no es la que fue en el pasado dentro de la izquierda, pero es verdad que te da un mordisco, un mordisco del que no te puedes resarcir. Ahora, pese a todo, ellos necesitan estar en el gobierno, por lo tanto, la medida en que dependa de ellos, el gobierno no se rompe. El gobierno se tendrá que romper por otras causas, porque la corrupción asedie a Sánchez, porque los tribunales efectivamente avancen en ese ámbito o por mil causas más, pero no será por un motivo de un enfrentamiento de su marco en el gobierno, que sí que se va a producir, pero acuérdese que en la anterior legislatura el enfrentamiento de Podemos con el resto del gobierno era permanente y además de una forma muy dura y muy oscena en muchas ocasiones con tantas y tantas leyes. Ahora tenemos esto del tema militar, que es obvio, es decir, España siempre ha gastado muy poco dinero en defensa y deberíamos gastar más, pero sobre todo en defendernos de lo que es el peligro que tenemos del sur, es decir, de Marruecos, que ahí sí que estamos muy indefensos. Por tanto, hay que invertir más en defensa. Ahora, acuérdese usted que el señor Sánchez decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa. Esto es real, esto no es... bueno, pues en fin, lo dijo y cambia de opinión como en tantas otras ocasiones. La ministra de Defensa, hay que reconocer que de todos los ministros del gobierno, sin duda, pues es el mejor ministro, la mejor ministra del gobierno, porque por lo menos mantiene una serie... El orden. El orden, mantiene una serie de tesis que son fundamentales en un ámbito tan delicado como el de defensa. Yo creo que los enfrentamientos se van a seguir produciendo. La debilidad de la señora Yolanda Díaz va a seguir creciendo porque sus reveses electorales le van a hacer que cada día esté más débil y porque además está perdiendo todo el predicamento interno. Pero eso, sin embargo, no le va a hacer que rompa con el gobierno, con la parte del gobierno socialista, porque ambos se necesitan y ellos, sin ser miembros del gobierno, sin ser ministros... ¿Aguantarán ya cualquier cosa? Yo creo que sí. Es que si no es ministra, si no es vicepresidenta, ¿qué va a ser? Don Jesús, es que tiene que aguantar como sea. Y en ocasiones levantará la voz, dirá alguna cosa de estas que dice últimamente y tal y cual, pero aguantará porque no tiene más remedio. El día que deje de ser vicepresidenta y ministra es que no es nada, porque no tiene partido, no tiene respaldo electoral, no tiene organización y además está desacreditada ya porque ha sido un bluff total. La señora Yolanda Díaz pensó que ella iba a ser la presidenta del gobierno, pensó que ella iba a ganar en unas elecciones porque alguien se lo debió meter en la cabeza y se ha dado cuenta de que realmente no es nada, que ha tenido un resultado peor que el de Podemos incluso y además con esa actitud suya absurda de no saber integrar a una parte importante de la organización, pues al final te quedas, pues eso es lo que hemos dicho, es nada. Bueno.